Los NFTs o toques no fungibles sirven también para que las personas en el mundo decidan unirse a un grupo en la web 3.0, pertenecer a una comunidad, ser parte de una DAO, es decir, a una organización autónoma descentralizada. La idea principal detrás de las DAO es establecer una empresa o una organización que pueda funcionar plenamente sin una gestión jerárquica, sin una cabeza que toma las decisiones por todos los demás, como sucede en nuestras actuales formas de gobierno disque democrático. Serrat se adelantó mucho por muchas décadas a esa misma idea cuando cantó Sería fantástico que todo fuese como está mandado y que no mande nadie. En Puebla se acaba de lanzar una de estas DAO y se llama 5 de Mayo Social Club y sus creadores son Juan José Cue y Germán Naval. Para ser socio fundador de esta organización digital, los interesados deben obtener un NFT, un token no fungible, para entrar de lleno a esa comunidad y con el tiempo tener voz y voto para participar en las decisiones de gobernanza que en esa DAO se van a construir y se van a debatir. Cada DAO diseña reglas claras que serán validadas por todos los integrantes de cada comunidad. Para acabar pronto, esas DAOs buscarán en el futuro que las personas que participan en la web 3.0 influyan en las decisiones que a todos nos importan para mejorar el mundo y gobernarse solos, sin partido y sin políticos, con el voto de las personas que quieren mejorar todas las formas autoritarias de gobierno que actualmente sufrimos todos. Esto no es un sueño, es una realidad que pronto buscará tener control democrático de decisiones fundamentales para todos. ¿Te hace sentido?